Siempre ha dicho las cosas al pan pan y al vino vino, un empresario que es un destacado, además economista y un excelente emprendedor y que siempre ha, desde que yo tengo uso de razón, de que lo conozco, siempre ha dicho las cosas con enjundia, con diciendo la verdad y bueno, esas verdades de peso que los argentinos ignoramos, que 2 más 2 es 4, que la ley de gravedad existe y que 2 más 2 es 4, no es, 2 más 2 no da pajarito, da 4 y que hay leyes que no se pueden alterar, una de esas leyes, yo la comparo con la ley de gravedad, es la ley de la oferta y la demanda y queremos conocer su opinión en estos momentos en que él ha dicho algo que compartimos muchísimos de nosotros, que es que si los precios terminan haciendo que la reforma pierda apoyo, o sea, y que la gente se quede sin trabajo, evidentemente estamos muy mal y en este sentido yo digo, la gente está bancando la recesión porque hay una ilusión, pero hasta cuándo se dará esto? Hola Gustavo, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal Jorge? Gracias por llamar y gracias por la presentación, eh? No, por favor, te lo mereces y mucho más, además es un reconocimiento justo, cualquier que te conoce no puede menos que coincidir en eso, sos un economista, tipo, que conoce la teoría pero que la baja al llano para que la pueda entender el común de los ciudadanos y no a veces como algunos que se van con portentosos términos macroeconómicos y la verdad que confunden. Queremos ver tu visión en este momento. Mira, sí, gracias y vamos por partes. A ver, estamos en un proceso de ajuste que es inevitable, necesario, incuestionable esas palabras son absolutamente ciertas y sumamente doloroso y yo creo que desde todos los sectores, en especial los que los sufrimos un poquito menos que los demás tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro y tenemos que lograr que este proceso de ajuste sea lo más llevadero para las personas con más vulnerabilidad, con más riesgo de perder empleo, ¿no? O con aquellos que directamente lo han perdido. Por eso yo creo que el sector empresario en su conjunto tiene que poner en su curva de costos, en su árbol de decisiones, el tema de la sustentabilidad del modelo, es decir, el atenuamiento en las subas de precios, teniendo en cuenta que esto tiene que durar mucho tiempo, ¿ok? Porque si todos ajustamos todo lo que queremos ajustar y necesitamos ajustar de un día para otro, está bien, vamos a tener los precios adecuados y es lo correcto y es a donde vamos a ir, porque la economía va hacia eso y me parece incuestionablemente perfecto, pero mucha gente puede quedar afuera. Entonces, hoy hay contratos de alquiler que no se renuevan por el precio de la luz. Hoy hay decisiones que no se toman por el precio eventual del gas o gente que deja de poder viajar por el precio colectivo. Entonces, esos precios tienen que ir a sus lugares, perfecto, no estoy cuestionando ni mucho menos, pero hagamos las cosas con la mayor pausa posible porque tienen que estar todos adentro, hasta que no se acomoden un poco mejor los salarios, hasta que la inflación núcleo no se ponga a niveles normales. Creo que deberíamos ir más despacio. Fíjate, y te lo digo en concreto, a partir del mes que viene, las paritarias de sueldos oficiales, sueldos en blanco, le van a empezar a ganar a la inflación núcleo, a la inflación de alimentos, a la inflación relevante del día a día. Aclaremos el porqué. La inflación núcleo, para que la gente incorpore, es la inflación, digamos, sin todo lo que es estacional, ¿no es cierto? Sin lo estacional y sin lo regulado, ¿ok? Es la inflación de supermercados sin verduras, para que tengas una idea, ¿ok? Exactamente. Pero, bueno, lo estacional, ¿viste? Depende de la lluvia, la piedra. Hoy no podemos comprar lechugas, porque está fuera de poco, pero por un tema climático, no hay que alarmarse, hay que comer dos semanas sin estar al lado, y nadie te va a morir por esto. Pero, ¿cómo es? Pero sí, hay un tema con, por ejemplo, el mes que viene, la inflación va a ser, este mes, ¿no? Marzo va a ser 13, 12%, pero el núcleo va a ser 8. Y las paritarias empiezan al 7 o el 8%. Entonces, van a estar las paritarias en línea con la inflación núcleo. Por eso les pedimos a las privatizadas que no se zarpen, ¿ok? Y el gobierno también tiene que tener un poco de cuidado, porque está recuperando el precio de los combustibles, está aumentando el impuesto a los combustibles que lo había pinchado masa, y eso está generando incremento en los costos de transporte que después se trasladan a todas las cadenas. Entonces, hay que ser ahora más cauto que nunca, porque la gente no se puede caer del modelo. Está la gente ilusionada, contenta, con fuerza, con mucha responsabilidad. No puede la gente ahora caerse y perder apoyo al modelo por esta tontería de querer ajustar en 10 días lo que el kirchnerismo rompió en 20 años. si estos animales tardaron 20 años en romper la economía, no vamos a tardar 10 días en arreglarla. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que vascular entre lo que nos pasó, digo, nos pasó como dirigente del PRO, lo que nos pasó a nosotros como gobierno, que fuimos de una manera gradual, y evidentemente el gradualismo avanzó el 16, el 17, y se cayó, se desplomó en el 18. No, no, pero yo no me refiero, para, no, no, Jorge, no me refiero a ese gradualismo, esto es decisión empresaria real y consciente. El otro fue gradualismo de medidas, no, no, no. Acá las medidas son de shock, el ajuste, hay muchas cosas que son de shock, pero shock no significa que las tarifas tienen que ajustarse un día para otro. Eso no es el shock. El shock es el shock de las leyes, el shock que es más, hoy en leyes estamos siendo graduales. Ojo, ¿eh? Si no, debiera haber salido la reforma laboral y la reforma impositiva. Coincido, Gustavo, no tenemos que confundirnos con esto. El dólar mucho antes que este gobierno todavía no lo liberó. Bueno, por eso, no hay que confundir. Yo estoy proponiendo una política gradual. Estoy diciendo a las empresas, muchachos, van a tener los precios adecuados, se abolió la ley de abastecimiento, nadie le va a controlar nunca más los precios, por lo tanto, no se sarpen de ajustar todo un día porque se va a quedar la gente afuera. Ese es mi consejo como economista profesional a estos muchachos porque es más valioso la sustentabilidad del modelo que el ajuste de corto plazo. Es un tema económico, es un tema de mesa de laburo de una empresa. Sí, está bien que también cuando a veces desarpa con los precios, y yo no es que en esto esté endiozando, llevando a la categoría, sacralizando el mercado, pero cuando los precios desarpan, la gente automáticamente empieza a cambiar de productos. Vos recién hablaste de la lechuga, la gente come menos ensalada, ¿no? Porque a lo mejor podés comer ensalada, pero en lugar de ensalada con lechuga, hacela con cebolla, con rúcula, o con hinojo, o con radiceta. La gente, no, no, vos, te interrumpo, pero lo que pasa es que mis futuros están avisando, pero la gente es más inteligente de lo que pensábamos. Este debate de la lechuga es un debate de los medios, la gente no es estúpida, no está diluando en un kilo de lechuga. Es obvio que lo sustituyen por otra cosa, o hacen puré de papa, nadie se va a morir por un puré de papa y puré de zapallo en vez de lechuga. No, no, olvídate. La gente es inteligentísima, lo está asumiendo esto con una madurez desde hace mucho tiempo que ni la política ni el empresariado grande tiene y eso es una gran señal. Por eso no podemos romper la confianza de la gente. Bueno, veo que tenés, estás medio complicado, no te quiero entretener más y la verdad que siempre es bueno escucharte porque lo que has dicho es lo que nosotros pensamos, pero repito, lo estás diciendo con mucha más precisión y con mucha más escundia que es lo que podríamos decir de nosotros. Así que te agradezco infinitamente la participación en nuestro programa. Te pido mil disculpas y te prometo un día ir presencial, charlamos toda la hora tranquilos y desconectamos el celular todo y hablamos, te lo prometo de corazón, voy a hacerlo porque te lo mereces y eres un gran tipo y un gran luchador por estas ideas. Te agradezco infinitamente. Anoche comí con Gustavo y con Santiago Cobaldó y justamente me decía lo mismo. Voy a ir a tu programa para estar una hora entera hablando con todos ustedes. Así que que... Hagamos una cosa, decirle a tu productor que me lo recuerde que llevo picada en concepto de indemnización por cortar la entrevista. No, 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 no. Va por cuenta mía, va por cuenta mía, Lacha. Listo, la hacemos seguro. Dale, gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, buenas tardes. Chao. Gracias por ver el video.